Gracias a ti ya son dos y son de los mejores del mundo. El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Occidente ya está funcionando y está brindando ayuda a miles de niños que aquí podrán alcanzar un futuro mejor. El Centro de Rehabilitación Infantil Teletón Occidente, nuestro segundo gran logro. Un esfuerzo de todos los mexicanos.